Las Heridas del Río es el nombre de la miniserie producida por Credos con la que se busca dar a conocer los acontecimientos que han marcado la vida de pescadores, líderes y lideresas y comunidad en general de poblaciones a lo largo del río Magdalena en el marco del conflicto armado. La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos dio a conocer este trabajo documental a medios de comunicación de la ciudad. Las Heridas del Río es una miniserie documental que recopila todas esas historias de víctimas, de pescadores artesanales, de defensores y defensoras de derechos humanos, de líderes sociales, ambientales en todo el territorio del Magdalena Medio, quienes nos cuentan cómo fue esa confrontación armada en la región, pero sobre todo nos cuentan cómo fue esa victimización que le hicieron los actores armados a nuestro río, un río que por mucho tiempo ha estado mudo y que fue testigo de muchas acciones que obviamente en el día de hoy queremos retomar, reivindicar y sobre todo darle como esa voz al río Magdalena para que estos actos no se sigan cometiendo y para que esto nunca quede en impunidad. Con esta serie se busca que se mire con mayor atención el río Magdalena y se le reconozca como una víctima más del conflicto armado. Esto hace parte de una estrategia que hemos pensado desde una coordinación amplia en la que están diferentes organizaciones que están trabajando en el marco del caso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Queremos hacer énfasis que desde el 2019 se ha venido y se ha planteado en este espacio de la jurisdicción la solicitud obviamente de la acreditación del río como víctima del conflicto armado. ¿Qué nos permitiría esto? Nos permitiría pensarnos en acciones restaurativas para que la memoria, para que la justicia en algún momento pueda ser realidad para las víctimas y para nuestro río por supuesto. Desde la corporación se hace el llamado a la comunidad en general para que asista al lanzamiento de esta miniserie que se realizará este sábado 10 de agosto en la Casa del Libro Total. Mañana 10 de agosto a las 9 de la mañana en la Casa del Libro Total estaremos haciendo el lanzamiento oficial al público. La idea es hacer el lanzamiento regional aquí, obviamente en la capital de lo que conocemos del mandalina medio, Barranca de Hermeja y posteriormente a finales del mes de agosto, inicios de septiembre, hacer el lanzamiento nacional allí en la ciudad de Bogotá. Entonces todos invitados a este lanzamiento regional que será acá en la Casa del Libro Total a las 9 de la mañana y pues nada, ahí estaremos conversando, hablando sobre estas situaciones. El trabajo de recolección de datos se realizó en cerca de ocho municipios a lo largo del río Magdalena.